Como sociedad debemos ir más allá de buscar la calidad de las aguas. Debemos gestionar bien el agua para que ésta sea apta para nuestros usos, para beber, bañarnos, regar... Pero también tenemos que lograr que el ecosistema acuático goce del mejor estado ecológico posible. Tanto en las zonas que hasta hoy mejor se han conservado como en las que han sido más artificializadas, más alteradas, debemos revertir las heridas que le hemos producido al ecosistema acuático. En definitiva, en una palabra, ríos limpios, con un mínimo caudal para cada época del año, con la flora y la fauna que le corresponden y con el espacio suficiente para crecer cuando las lluvias arrecian. Todo en uno.